Salam Alecum, Salam Alecum, Salam, estamos recorriendo la ciudad de Piedra en Zanzíbar. En Zanzíbar, notamos que algunas personas se tapan la cara o bajan la vista. Pensamos que por religión no querían ser grabados, pero nos dimos cuenta que si no mirás para abajo, te podés tropezar. Zanzíbar o Zanzíbar significa gente de color y acá conviven tres religiones, el Islam, el Cristianismo y el Hinduismo. Las puertas labradas son una pequeña muestra de lo próspero que fue este lugar. Los pinches no son adornos, sino para evitar que los soldados montados sobre elefantes puedan derribarlas. Dejemos los elefantes afuera y entremos a conocer esta millonaria casa que hoy está al alcance del que se quiera meter. Los techos originales fueron desapareciendo. No sé si los vendieron, pero acá algo saltó. Las coquetas mujeres lucen diferentes tatuajes y no es simplemente un adorno. Cuando están hechos en las piernas es porque están casadas. Y si la mujer es soltera, solo puede lucir un tatuaje en los brazos. Algo aprendimos y llegó el momento de partir. El idioma es el suahili. Dejamos a Toto y a toda su familia para seguir conociendo un lugar donde el reciente pasado es demasiado oscuro. Aunque parezca increíble, hasta hace muy poco tiempo, menos de 150 años, los africanos del este eran cazados como animales con un solo fin. Ser llevados a Zanzibar para venderlos en el mercado de esclavos. Sin lugar a dudas, esta es la parte más triste y más oscura de todo Zanzibar. En este mismo lugar dormían cabeza con cabeza y convivían en forma totalmente inhumana más de 150 o 200 esclavos capitulados en Uganda, en Tanzania y en otros lugares de África. Desde acá se los vendía y se los llevaba a distintos lugares del mundo como Brasil, Estados Unidos, Santo Domingo e inclusive Argentina. Las cámaras, por donde más de 50.000 personas pasaban por año, todavía siguen intactas. El dolor no desaparece y tratar de imaginarte la terrible pesadilla que vivieron en este lugar, por más que lo intentes, es imposible. Este monumento a los esclavos está frente al mismo edificio en el que se los vendía, el Mercado de Esclavos. Hoy es una iglesia y desde acá empezaba el terrible viaje. Las condiciones eran infrahumanas y solo recibían una pequeña ración de alimento las personas que supuestamente podían resistir el viaje. Los enfermos eran encadenados a pesadas bolsas con piedras y directamente eran arrojados al mar. Esto es aberrante, pero forma parte de un triste y reciente pasado. Los que resistían eran preparados para la subasta. Destapaban las heridas con brea y los untaban con aceite para que luzcan mejor en el remate. Los esclavos eran sometidos a todo tipo de trabajos forzados o locuras, como remolcar un bote en un río lleno de cocodrilos, porque su amo, el blanquito, no quería remar. Mejor, peguemos la vuelta y regresemos en el tiempo. Actualmente, 18 de los 20 países más pobres del mundo son africanos y ahora sabemos que no es por casualidad.